Gracias por ver el video 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 3, 2, 1, 0 Ahora recogido cuando está Nosotros no No, pero ellos Vamos a llevar el viento un poquito hacia atrás No ha salido Ha fallado el burrito No ha salido el caracol No ha salido el caracol Es normal que... Que... Que aguantado el... Compro o no compro... La cuestión Pero no pone el peso de los productos... Que no... ¿Tú te crees que voy a comprar yo una giga de 100 gramos? De 40 de diámetro Espera macho... Que... Que no se le es gran cohetero pero... 5, 4, 3, 2, 1, 0 Espera, espera, espera... Espera, espera, espera... Espera... Voy para ya... Normal en... Corre... Corre... Co**o... Va a ir hasta... Sevilla... Corre... Puf... Por perdido... Buen viaje... Por favor... Más allá el coche... Madre mía... Ha costado, eh... Pero fíjate la manga como está... Y sin embargo ¿Qué curva hace el tío? Porque le pesaba mucho el cubler... No era... ... Estable... No... Porque ha salido con poca velocidad de la rampa... Si... Porque ha... El impulso inicial lo ha consumido en rampa... Sí 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 Bueno, ya vale, ¿no? Sí Qué bueno Y la apertura del parácter Está bien sujeta abajo, ¿no? Has tirado de la anilla para arriba Rodrigo, en cuatro atmósferas Te vas a cansar, ¿no? Ya estoy agotado Rodrigo, es que ya no puedo Sí, sirve para todo ¿Cómo vamos, Rodrigo? Lamenta Sí, pero... ¿Quién? Cuando digas No, aún no Hostias Que... Estás en la pera Fotos, ¿eh? Fotos Se está... Se está... Se está vaciando el agua, ¿eh? Ya ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Qué pena! ¡Ese retardo! ¡Qué pena! Podría haber subido mucho más, ¿no? ¡Ese retardo! ¡Cacho perro! ¡Qué pena! ¡Bien! 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 ¡Bien!